Pasa el 4, 4, uh, casi sacaba el 4, pero se arrepintió el último momento y... Y 6, tampoco, no lo dio, y está entre el 7, 7, 7, y saca el 7, no, no, y ahora está entre el 7 y el 8, y el 9, el 8 y el 9, el 10, vamos a ver cuál tiene el 10 en la mano, lo dobla, lo tira por allá, dice no, no merece, y ahora está entre el 9, el 10, digo el 9 y el 8, y se queda con, con, no, se arrepiente y vuelve, no, el 8, el 8. ¡Mucho! Ok, entonces, siguiente, por favor, que ella... ¿Ganayet? No. Ah, falta el bongo, ok. Bueno, entonces, Chiquitín, vamos a ver. Chiquitín, vamos a ver si Chiquitín logra colarse la final. Está difícil, camarada, está difícil, está difícil, así que, por favor. Así decía de la hueva, mire, imposible, camarada. ¿Verdad, hueva, que es imposible, ya que la conquiste? Imposible, camarada. Y así decía usted, yo voy a luchar porque está difícil, pero no es imposible, y le faltó, camarada, porque no. Vaya, entonces, Chiquitín, 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 Chiquitín. ¿Qué canción va a cantar ahora? Esperamos que él sepa elegir. Sí, bueno, voy a cantar la canción Dependo Cada Día Amado de Ti, del Grupo Exterminador. Ok. Así que, Prado, Tenientes, J. Bob. Ok. Tú me miras de ese modo, que me haces suspirar, cuando estoy entre tus brazos, me siento tan dichoso, por la paz que tú me das, amor. Amor, amor, dependo. Cada día más de ti, mis sueños tienen alas, y es por ti, qué pena que me das, perderte amor, sí. Si un día te enamoras de otro amor, no quiero ni pensarlo más, yo sé, perdona por sentir celos así, amor. Amor, amor, me parece hasta mentira, el sentirme tan feliz, en mi cuarto hago figuras, con tu cuerpo, con tu pelo, hasta verte otra vez. Amor, 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 dependo cada día más de ti, mis sueños tienen alas, y es por ti, perdona por sentir celos así, amor. Amor, dependo cada día más de ti, dependo cada día más de ti. Amor, dependo cada día más de ti. Vamos a ver, ¿qué le pareció al jurado? ¿Qué onda, Bessie? te veo como alejandra perdida vaya vamos a ver que le pareció a jennifer si me gustó bastante pero si se está poniendo difícil creo que lo voy a dar mucho porque siento como que se sentía como que cuando estaba haciendo notas altas estaba perdiendo el aire como el respirar y se perdía entonces como que quedó un poco desafinado por eso lo doy 8 entonces 8 wow porque está difícil esto vamos a ver Meli que le pareció a usted este gracias la música está está bonita y yo bien inspirada aquí cantando es que es que esas músicas son unas de mis favoritas ok no él quiere decir que la sabe no démosle vamos a ver como la canta es que no me la sé no me la sé po si no me la sé po no me la sé no me la sé po no me la sé todavía no me la he aprendido ok aprendido aprendido como es que como comienza el coro no me la sé po vaya no me la sé por ajá dependo cada día más de ti mis sueños tienen ganas y es por ti qué pena que me da perderte amor si menos mal que no se la sape no me la sabía a ver si se la sape no me la sabía muy bien ok es que pueden cantar lo que pasa que huevones son para aprender exactamente aquí se va a poner bien caliente la cosa exactamente reñiro ok ay también te faltaba más aire más aire ok más respiración porque cuando subía bajaba y así no me ok vaya entonces ya pasó el 9 o sea que no llega ni al 9 eso quiere decir que el 7 tampoco y solo queda un número entre el 7 y el 9 que es el 8 ok que le pareció step up ok a mí me pareció bien solo que sentía que cuando tenía que subir no subía lo suficiente ok para mí estuvo muy bien solo que eso faltó de ahí me gustó mucho ok el vestuario no sé qué quería hacer ahí de hecho sí bueno traté de vestir lo más parecido porque si ellos prácticamente salen bien con chaleco o bien con saco entonces camisas de vestir ah ok porque chaleco o saco y usted viene con camisa lo más parecido a algo que ellos puedan vestir porque recientemente contrajo como se yo también estuvo estuvo bien aunque no me acuerdo como se se volvió así que no puedo decir ok la vacuna la vacuna la tercera dosis ya se van a olvidar de mi nombre así que con todo eso dicho creo que voy a empezar a buscar ok apenas a buscar ok vamos a ver busca entre el 1 y el 2 el 1 lo pasa el 2 también el 3 tampoco va bien va mejorando porque ya va por el 4 4 tiene el 4 el 5 el 9 el 10 como quien dice que esto no me sirve y se queda con un 4 un 7 un 5 y un 6 y está por decidirse pasa el 5 pasa el 6 y se queda con el 7 y con el 8 esto está apretado porque estamos a punto de llegar a la final y se quiera la cabeza y dice ¿cuál es el 7 o el 8? ¿cuál será que le puedo dar? ¿se me da será el 8 o mejor me queda con el 7 porque no lo hizo tan bien que se diga y se pregunta ¿qué hago? pasa el 7 y se derrepiente y vuelve a recuperar el 7 y se quiera la cabeza no sabe por cuál decidirse y agarra el 8 y lo revuelve y lo revuelve y lo revuelca y el 8 al final vaya vamos a ver papachuca ¿qué le pareció a usted? no lo voy a comer no lo voy a comer claro si porque todavía viene de llane con todo bueno no, no ya no ya no lo quito bueno muy bonita canción ok lágrima quien la canta muy chiquito como se burla la deis o lo que le dicen chiquito no, no 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 usted que no ha escuchado que la música está bien bonita ajá mil dólares hija no, pues miren ajá como yo lo sentía esa canción es muy bonita lo que le aprende a usted es bien ajá dale ya le echaba el viejo no, pues sí miren está mojando está ajá es muy bonita canción y me llega el marrano que que él va siempre escogiendo el tipo de canciones que le den bueno yo sentí que el entonado le dio a su tal vez hubiera un partecito que se le va un poquito pero es normal es normal hasta yo con el cantante en el pase vaya déle cántele el pedacito de eso por favor vaya ¿cuál es? dependo cada día porque yo cuando él estaba cantando yo iba detrás de él iba inspirándose ok sí porque yo me la puedo pero el comienzo me acuerdo pero es que sí se la puede pero no se acuerda del comienzo si alguien está cantando yo como que yo voy detrás de él ok dependo cada día más de ti mis sueños se hacen alas y no es por ti que pena que te vas de este amor así ah sí canta canta así sigue canta sí hasta mejor que Armando pues hasta mejor que Armando es la de ahí si mire pues pela no pues sí